La verdad es que es lo mejor que pudieron haber hecho. A nosotros nos conviene que fluya así la circulación. Está bien organizada, es mejor, más fluida, está más fluida. Es lo que pasa. Se atascaba uno más. Ahorita como que es mejor así, fluye más. ¿Desde cuándo usted está utilizando esta piel, este nuevo sentido? Ahorita, los dos, tres días, desde que la pusieron. Y anteriormente, pues toda la vida la utilizamos. ¿Entonces usted está a favor? Estoy a favor de que se quede así. Es un desmadre. No se pueden aplicar los tránsitos. No se organizan bien. No saben ni siquiera lo que están haciendo, como allá atrás. Al igual que den el paso a unos, los dejan nada más que se den de puertas entre ellos y ya, nomás se quedan viendo. Falta que se organicen. Falta que se organicen mucho. Este como antes, porque ahorita está haciendo desmadre así como está ahorita, doble sentido. Este tardo más, según más rápido, pero no, ni más, este tardo más. Al principio estaba bien, pero ahorita se está haciendo un verdadero relajo. No sé, y hay bastantes policías, ¿no? Están ahí controlando el tráfico y la verdad está hecho un relajo. Si va tres retornos atrás, podrá verificarlo usted mismo. Está hecho un verdadero relajo. Los camiones están dando vuelta a la izquierda. No están avisando como debe de ser. No hay anuncios. Y le falta mucha información a la gente todavía. No, está súper bien. Nada más que haya señalamientos y que haya una mejor coordinación, nada más. Todo un relajo, ahora sí ya no sabemos ni por dónde irnos. Realmente está hecho esto de locos. Ahorita a buscar a ver por dónde. ¿Qué falta de información, señalamiento? Pues sí, señalamiento, un poco de ayuda con los amigos de tránsito que nos den indicaciones bien, porque al final nada más nos dicen síganle, síganle y no llegamos a ningún lado. Gracias por ver el video.